Tío Caimán Tío Caimán Tío Caimán La parcela que allí estaba Tío Caimán El Caimán se la tragó Tío Caimán Tío Caimán Ay, como una señorita Tío Caimán Ay, como una señorita Tío Caimán Ay, como una señorita Tío Caimán Puso el Caimán su bandera Tío Caimán Y la mía me la quitó Tío Caimán Yo le dije Tío Caimán Tío Caimán Eso no lo aguanto yo Tío Caimán Venía la tonita Tío Caimán Ay, como una señorita Tío Caimán Venía la colota Tío Caimán Ay, como una señorota Tío Caimán Tío Caimán hablaba inglés Tío Caimán Y andaba por todo el mundo Tío Caimán Y en cada sitio que iba Tío Caimán Metía su colmillo inmundo Tío Caimán Venía la tonita Tío Caimán Ay, como una señorita Tío Caimán Venía la colota Tío Caimán Ay, como una señorota Tío Caimán Hoy con su cola cortada Tío Caimán Anda loco el Tío Caimán Tío Caimán Me dieron palos en Cuba Tío Caimán Y le dieron en Vietnam Tío Caimán Venía la tonita Tío Caimán Ay, como una señorita Tío Caimán Venía la colota Tío Caimán Ay, como una señorota Tío Caimán Y yo como soy chileno Tío Caimán A mí no me engañan a Iden Tío Caimán Me daré palo al Caimán Tío Caimán A su padre y a su madre Tío Caimán Venía la tonita Tío Caimán Ay, como una señorita Tío Caimán Venía la colota Tío Caimán Ay, como una señorota Tío Caimán